Un poquito ligado a lo que te comentó Ariel recién, si pasás la instancia, podés traer un jugador, ¿se piensa en eso o a la definitiva recuperación de Marcelo Lerrondo? Apostar por él que es uno que por ahí ha tenido tantas lesiones y por ahí hoy no nos acordamos de él, tanto en el juego, porque ha sufrido tantas lesiones, ¿se piensa en él, en recuperarlo definitivamente o hay algún nombre dando vueltas que por ahí en semifinales podés traer? Yo pienso en él porque la verdad que también ha sufrido un momento muy feo porque tiene muchísima bronca adentro de que le haya pasado todo esto y que no pueda desenvolverse también en condiciones normales. Cuando estuvo bien nos aportó un gol en Paraguay. Entonces vamos a ver cómo se termina de recuperar, vamos a vivir este proceso de recuperación y ver cómo se puede llegar a sentir en los próximos tiempos. Y después evaluar posibilidades, no hay posibilidades concretas para evaluar, sinceramente. Salvo que aparezcan algunas alternativas que digan, bueno, vamos a tomarla porque... Pero hoy por hoy no hay posibilidades concretas.